Y primero que nada quiero hablar del Fitbit Hace rato que no hablamos de Fitbit Es esta empresa que todos conocemos Hacen relojes inteligentes Más enfocados en el área de fitness Por eso se llaman Fitbit Todo lo del tema de salud Tienen muchos años en el mercado Unos productos bastante exitosos Yo probé un Versa Creo que el Versa 1 fue el que probé yo Y me gustó bastante como alternativa Al Apple Watch Si quieres algo más enfocado en salud Y aquí tenemos el nuevo El Fitbit Sense se llama Aquí tenemos Basic Smartwatch Robust Health Tracker Ya sabemos Fitbit se enfoca mucho más En lo de salud Y no tanto en las funciones De un reloj inteligente Que te lleguen notificaciones Que te avise de tu calendario Correos Todo eso como que se pone un poquito atrás Y el enfoque principal Es todo lo de salud Tiene 330 dólares Cuesta 330 dólares Que es menos que el Apple Watch Series 6 Entonces ahí ya se están robando algo del mercado Con un precio un poquito más accesible Y igual o mejor en cuanto a salud Y un poquito peor como dije En los aspectos de un reloj inteligente Pero yo veo más esto como un producto de nicho De mercado Alguien que hace mucho ejercicio O quiere cuidar mucho su salud Y quiere algo diferente al Apple Watch Aunque curiosamente Si vemos aquí la fotografía Ya se están pareciendo cada vez más a Apple Watches Pero aquí está el Fitbit Sense Tiene varias cosas interesantes Esto de Stress Tracking Que detecta cuando estás estresado Y te ayuda a relajarte y calmarte Todo eso está excelente Tiene también para medir el oxígeno Como tiene el nuevo Apple Watch Te puede medir la temperatura de la piel Eso es algo que no puede hacer el Apple Watch Entonces tiene un poquito más de funcionalidad En cuanto a salud Por supuesto que te mide el corazón Rastrea todo tu movimiento Tus calorías Tu paso Hace Sleep Tracking Y tiene mejor batería Que el Apple Watch Series 6 Entonces De ese lado estás mejor Si quieres algo para rastrear tu sueño Absolutamente todos los días Y no preocuparte tanto por la batería Es una buena opción Entonces aquí en cuanto a performance Dice que Estoy viendo un review aquí de Engadget Que todo está excelente Todo fluye como debe de fluir Pero dice aquí que Con el Always On Display Prendido Porque tiene así como el Apple Watch Series 5 y Series 6 Always On Display Puedes tener dos noches de Sleep Tracking Y tres Workouts Uno de 40 minutos de yoga Y todavía funcionaba la batería Todo esto con GPS y demás Entonces eso es significativamente mejor que un Apple Watch Yo el Apple Watch lo cargo todas las noches Hay veces que se me olvida cargarlo Y me aguanta el siguiente día Si no lo uso mucho O a la mitad del día Pero dos días Más de dos días Imposible con el Apple Watch Y al parecer aquí el Fitbit Si lo logra Entonces Y aquí en la conclusión Dice que es un buen reloj Para la gente que está buscando Algo un poquito más barato que el Apple Watch Y enfocado En el fitness ¿No? Si lo puedo conseguir Voy a intentar hacer un review Todavía está el Versa 2 Que es un poquito más barato Y te quita lo del Sleep Tracking Y un par de funcionalidades Que también es buena opción Pero sé que hay gente interesada En Fitbit Si les interesa Déjenme saber allá abajo En los comentarios Igual yo lo puedo conseguir Para hacer una reseña Pero les quería traer la noticia Aquí en el TNT El Top Noticias Tech El Fitbit Sense Acaba de salir Y espérenlo Para los fans de Fitbit Estoy seguro que les va a gustar Está teniendo muy buenas reseñas En el internet